¡Hazimado que está! Atacado por una extraña criatura y rescatado por un enorme dragón Que lo lleva a una misteriosa base En donde un hombre llamado Maestro Kaku Le dice que la tribu Gorma ha resucitado Con el poder del Jou ha adquirido una enorme fuerza Y lo único que puede detenerlo es el poder del Ki Que todos los presentes poseen, incluyéndolo Pero antes de entenderlo rápidamente se enfrentan a los Kutupotros Los patrulleros de la temporada Y al ser aprisionados por lo que sea que sea esto Usando sus nuevos Aurechangers se transforman Ellos son Ryo, la estrella celestial del fuego El líder y cocinero Con el estilo del dragón se convierte en Ryu Ranger Daigo, la estrella celestial fantasma Segundo al mando, dueño de una tienda de mascotas Usando el estilo del león asuma el rol de Shishi Ranger Shoji, el boxeador La estrella celestial de la gravedad Con el estilo del Pegaso toma el manto de Thelma Ranger Kazu, la estrella celestial del tiempo El peluquero Usando el estilo del Kirin y el estilo borracho Es Kirin Ranger Y Lin, la estrella celestial del viento La estudiante Con el estilo del Fénix Se transforma en Hobo Ranger Todos juntos forman al décimo séptimo equipo del Super Sentai Kozai Sentai Dairenja Quienes acaban con los malvados Y Ryo demuestra su potencial Al usar su Ki Lanza una gran llamarada con la que derrota a la criatura de turno Sin embargo, este arroja una bomba engrandecedora Con la que se hace gigantesco Entonces, el maestro envía a la bestia mítica del Ki Ryusei O, el mismo dragón que rescató al protagonista Este cambia su forma a la del guerrero místico del Ki Un mecha que controlan en conjunto Haciendo uso de sus técnicas y su arma, el bastón Consiguen destruirlo Rápidamente, otro monstruo se ha enviado El cual Es un bolso, es un bolso, es un bolso Quien secuestra a pequeños para ofrecerlos de sacrificio Esto ocurre frente a Shoji sin que pueda hacer nada Y su maestro le indica que el poder del Ki Más que ser algo físico, es mental Entendiendo lo más determinado que nunca Se enfrenta al malvado Pero los generales de los villanos se hallaban ahí Encontrándose por fin con estos Ellos son Gara Quien fue más senda en Liveman Shaddam Y el mayor Saidos Quien interpretó a Dora Franke en Duranjer Quienes lo aprisionan Los demás héroes consiguen llegar a tiempo ahuyentándolos Otra lucha se lleva a cabo En donde vemos el poder de los demás héroes El verde puede lanzar un gas que confunda a los enemigos Y crear una ilusión que los daña severamente El amarillo tiene el poder de retroceder el tiempo Que si está ultra roto La rosa puede lanzar un poderoso torbellino Y el azul usa la gravedad para propinar una gran cantidad de patadas Cuando el bolso va a lanzar la bomba para engrandecerse Los rangers arrojan sus bastones impidiendo su movimiento Y rápidamente lanzan bolas de Ki con las que lo acaban Y salvan a los pequeños Shoji y Kasu se comportan de forma irresponsable asustando a un niño Al cual esa noche un monstruo llave, candado o tijeras le roba el alma La hermana de este, Kaori, cree que ellos son los culpables Una marioneta los quiere matar y cuando le cuentan a los demás solo se ríen Aunque Daigo les ayuda en el caso Cuando conoce a la pequeña la desea proteger pero son emboscados por los malvados Al estar solo no pueden hacer nada Y le arrebatan el alma a la chica frente a sus ojos Cuando los demás llegan siente una enorme ira con la que golpea a sus compañeros El maestro les dice que todos se comportaron de forma irresponsable Deben creerse entre sí y trabajar en equipo Aunque todos dudan de su propia fuerza Luego vemos a Peppa Pig y otros muñecos atacando a la gente Con todo el caos se reúnen Y Kaku les dice que se sienten y concentren su Ki Tras ello sus almas son enviadas a la China del pasado En donde presencian como la tribu Gorma se reveló y atacó a las pacíficas personas que ahí vivían En una enorme guerra sangrienta A su vez les enseña a quienes lucharon por el bien y la justicia de la tribu Dai Las bestias míticas Y que cada uno posee una de estas No solo el dragón existe Y que su deber es buscarlas Al mismo tiempo les muestra como sería el futuro si los malvados ganasen Toda la humanidad viviría esclavizada Sabiendo que aún hay esperanzas de vencer El verde va más determinado que nunca A pelear un uno para uno sin camiseta con la criatura de turno Con su niebla de ilusión por fin lo vencen Rescatando a los pequeños Otro día una chica quiere hacerse amiga de Lin Aunque está a duda por el poco tiempo que tiene por ser parte de los Dairangers De pronto un nuevo enemigo aparece Lipstick Songstress Que manipula a la joven al pintar sus labios La batalla comienza y al herirla se enfada tanto que inmediatamente se engrandece Al llamar al mecha la lucha es sumamente difícil Los chicos están por perder hasta que el maestro les envía toda su energía Con ello consiguen empatar La rosa se siente culpable y comienza a tener visiones Cuando otra lucha se lleva a cabo Esta siente una extraña energía y desaparece del campo de batalla Llegando a un desierto en China Los villanos no tardan en seguirla Sus amigos también van en su búsqueda Mientras que esta se halla a las 5 gemas Lai Lai Cuando todos se reúnen se las entrega a sus amigos Brindándoles un increíble power up Al incrementar su ki y dándoles la capacidad de invocar a las otras 4 bestias míticas El Pegaso, el León, el Kirin y el Fénix Estos se unen para formar el palacio Y el Ryusei-Oh sobre ellos Asesta un potente golpe desde los cielos Acabando así con la villana de turno Y salvando a las jóvenes secuestradas Luego descubrimos que los padres de Ryo Murieron cuando él era pequeño A menudo soña con estos Pero no puede recordar el rostro de su padre Un nuevo enemigo se aparece El arzobispo Sao Un momento yo te conozco Eres el padre de Kirika de Turbo Ranger Quien llama al poderoso Iron Face Shouryu Quien puede controlar el poder del Ki y del You Repeliendo sus ataques Derrotando fácilmente a los héroes Y secuestrando a 3 de ellos Dejando el mensaje de que si los quieren salvar El maestro deberá ganarle en un 1x1 sin camiseta Al explicarle la situación Este revela que hace 6.000 años Hubo otros 5 guerreros capaces de controlar a las bestias Entre ellos Shouryu Quien los traicionó Uniéndose a Gorma El rojo siente un enorme odio Y Kaku lo encierra para que no vaya a pelear Cuando llega al encuentro Hablan de sus ideales Por un lado Que el Ki es la luz que los debe guiar El auténtico poder Y por el otro Que la fusión de ambos Es la verdadera fuerza Tienen una intensa pelea A lo Dragon Ball Combinado con Avatar El protagonista logra escapar Pero no es suficiente Y el maestro cae derrotado El villano va a matar a Ryo Pero justo en el segundo final Kaku le revela Que este Es su hijo Por lo que abandona El campo de batalla El maestro le dice Que todo es cierto No mintió para salvarlo Por alguna razón Hace 20 años Este ocultó su identidad Tuvo al rojo Y a su hermana Yoko Y luego volvió a ser malvado Estando solo Se le aparece Le menciona que pronto Gorma se apoderará del mundo Y le da la oportunidad De que se una a él Pero este lo rechaza Le advierte Que la próxima vez Que se vean Lo matará Su hijo le pregunta Por qué se casó Pero no le responde Y se marcha El arzodispo Está decepcionado De su discípulo Y va él mismo a combatir Derrota sin problema Al equipo Y cuando va a acabar Con la vida de Ryo Su padre no lo aguanta más Y lo salva Teniendo una batalla Contra su maestro Que termina En un mortal empate Ya sin energías Ya se enfrenta a su hijo Al cual le confiesa Que a pesar de siempre Buscar poder Nunca pudo apartar su amor Por ello se casó Y fruto de esto Nacieron él y su hermana Los espíritus De sus viejos compañeros Aparecen para perdonarlo Y que por fin Se una a ellos Finalmente revela Que las joyas Esconden un poder Que nunca nadie ha visto Como traicionó A sus amigos Nunca pudieron desatarlo Pero ahora Es tiempo de que ellos lo hagan Todos reciben el poder De los antiguos guerreros Y tras despedirse Shouryu muere Rápidamente Aparece el arzobispo Engrandecido Y los héroes Llaman a sus mechas Liberando aquel secreto Por fin Estos se unen Formando al gozaigatai Dairen Oh Con sus armas Desata un increíble poder de Ki Con el que acaba A toda amenaza gigantesca Y con esto Llegamos a la película El monstruo de turno Convierte a niños en cartas E invoca a los villanos Que ya han vencido El equipo los detiene Y cuando se engrandecen Se fusionan En el Oiyaru Dai Oh Pero los rangers Llaman a su nueva adquisición Y los acaban Salvando a los pequeños Terminando como si fuese Un capítulo más De nuevo Otra vez Nuevamente Como por centésima vez Volviendo a la serie Una noche En su tienda de mascotas Daigo recibe del cielo Una pluma de pavo real Luego entrenando Ve uno Y presiente Una misteriosa energía Llegan reportes Sobre que algunas mujeres Han desaparecido Por un espejo Kaku les dice Que tengan cuidado Porque este derrotó A la heroína De la tribu Dai Una encarnación Del pavo real Buda Kuyaku Al batallar contra este El verde Escucha una voz Que le ayuda a derrotarlo Liberando a las chicas Y junto con ellas La misteriosa guerrera Un momento Yo te conozco Eres Kirika De Turbo Ranger Quien le dice a Daigo Que mientras tenga su pluma Podrá usar su ki Conocemos que esta Era una diosa bondadosa Tan así Que hace 6.000 años Decidió ayudar A uno de los generales Gara Pero era una trampa Para aprisionarla En el espejo Se siente tan humillada Que solo desea vengarse Un monstruo árbol Comienza a manipular a la gente Para que se peleen entre sí Los chicos son atacados por esto Si quieren derrotarlos Pero Daigo les dice Que son inocentes Y no deben lastimarlos Kuyaku por su lado Los ataca de gravedad Cuando el verde Le pregunta por qué lo hace Esta solo le menciona Que la empatía por los demás Es algo innecesario Si desea cumplir su objetivo Por fin se encuentra Con la que la engañó Y batallan Cuando el equipo va a ayudar Deben enfrentarse al árbol Daigo usa una nueva habilidad Inocencia vacía Con la que activa El ultra instinto Y lo derrotan Pero tras el combate Ambas contendientes Habían desaparecido Y cómo olvidar Cuando un monstruo tofu Hace que la gente Se emborrache Así que para vencerlo Kazu le da Una cucharada De su propia medicina Embriagándolo Hasta la médula Pelean contra una criatura kabuki Que tiene la habilidad De poseer a la gente Entrando en su cuerpo Y conocen al abuelo de Lin Quien antes había interpretado Diversos monstruos En otras series del Super Sentai En realidad Es el hermano Del padre de su madre Pero digamos el abuelo Este es el maestro Yu Hong Quien le enseñó a Kaku Y está medio loco Le pide al equipo Que capturen Al monstruo de turno con vida Persiguiendolo Toma posesión De un ladrón de bancos Y tratan de atraparlo Hasta que llega el viejo Y lo lanza de una azotea El monstruo huye Pero el cuerpo del hombre Que utilizaba Yace en el piso Muerto Aunque no fue culpa de estos Ya que la policía Confirma que ellos Ya lo habían asesinado En una balacera El abuelo revela Que lo necesita vivo Puesto que el secuestró A su novia Shoukyo Una joven De solo 20 años De igual manera Están enamorados Por lo que su misión Es rescatarla Para ayudarlos Les otorga una nueva arma Los Dairinken Unas espadas circulares Con las que por fin lo derrotan Luego de liberar A la muchacha Cuando acaba el conflicto Nos enteramos Que la razón De por qué la secuestró Es porque ella Estaba custodiando Una misteriosa espada La Viakoshinken El anciano La coloca en una roca En la cual ya será Esperando a un elegido Cuando lo haga Este se convertirá En un Dairanger Después aparece Un trío de villanos Llamados Los tres gormas chiflados La señorita teléfono El presidente lápida Y el jefe kamikaze Estos secuestran a Yoko Y le dicen a Ryo Que si quiere salvarla Deberán jugar un juego Sus amigos Le cuestionan Qué le pasó Y por qué se comporta Tan extraño Pero este está tan furioso Que golpea a Shouji Y se va solo Al hallar a los malvados Se entera que deberá Jugar contra ellos Un partido de fútbol Las reglas son simples Si los villanos De hacen un gol Él se muere Comienza el partido Y los chiflados Hacen todo tipo de trampa Anotan Y le causan un gran daño Apenas sí Pudo sobrevivir Por lo que solo tienen Que meter otro gol Para eliminarlo Al hacerlo No pasa nada Porque era una ilusión De Daigo Sus amigos se unen Para jugar Y tal y como en nuestra infancia El último gol gana Van a notar la caso Pero regresa el tiempo Todos hacen trampa Y ganan salvando A la hermanita Luego derrotan A los malvados Aunque siguen vivos Y para compensar A sus amigos El rojo les prepara Una deliciosa comida Kuyaku vuelve Utilizando a una pequeña Como señuelo Para luchar contra Gaara Al enterarse El verde se enfada Y cuestiona sus métodos Al pelear La guerrera Y la niña Consiguen huir Esta última trata De ayudarla Curando sus heridas Con ello Comienza a sentirse mal Por haber sido tan cruel Con esta Los enemigos La rodean Y utiliza su ki Para llamar a Daigo Todos juntos Logran salvarlas Y por fin Llegamos a aquel momento Que todos esperaban Conocemos a Kou Un momento Yo te conozco Eres furai chiquito De Juranjer Un mocoso ladrón Y pervertido Quien guiado por una misteriosa voz Le roba el bolso a Lin Cuando lo persiguen Los héroes se topan Con nuevos villanos El general Tempo Con un alto rango en gorma Su discípulo A Komaru Un pequeño de quien nos enteramos Es hijo de Shaddam Y sus sirvientas Lady Arete Lady Anillo Y Lady Goyar Quienes derrotan sin problemas A los protagonistas Mientras que el niño de antes Tenía el objetivo De robar las llaves Del apartamento de la rosa Para hallar el secreto Que el maestro Yuhon Escondió El Morpher Al tomarlo Se dirige hacia la Viakoshinken La cual saca de la roca Sin problemas Enterándose que la voz Que oía Era de Viakoh O sea De esta misma Y le brinda su poder Con el Kiba Changer Se transforma En el Kiba Ranger La nueva estrella Aulladora El sexto miembro del equipo Obligando a los malvados A retirarse El asunto es que Nadie sabe que este mocoso Es el nuevo héroe Por lo que usa Su nuevo cuerpo Y poder Para molestar a los adultos Levantarle la falda A las chicas Y hacer trampa Y como todo En el cambia Menos su voz Para comunicarse Con los demás Quien habla Es la espada De alguna forma Los tíos de este chico Que no están emparentados Con este Se las ingenian Para que termine Viviendo con la rosa Esta no está de acuerdo Así que los chicos Le hacen una llamada De broma Avisándole que su madre Lo está esperando afuera Pero resulta que este chico No sabe que ocurrió con ella Y desde hace mucho Que la busca Llora Y se va corriendo Mientras que Akomaru Planea descubrir Quien es el Ranger Blanco Sabe que este debe tener Una marca de tigre En el brazo Que su madre Se la hizo cuando pequeño Un momento Yo te conozco Eres la comandante Odagiri de Jetman Por lo que envía Sus secuaces a buscarlo Se toman con los héroes Y batallan Una vez más Siendo derrotados Kou observa desde lejos Y no desea pelear Pues tiene miedo Aún así Al ver que su waifu Está en peligro Se transforma No sabe como luchar Pero Viacolo ayuda Y utiliza su técnica La confusión eco Con la que invoca Una banda de hard rock Que toca su música Tan fuerte Que daña a la independiente Hasta que muere Salvando a los chicos Luego Lin Habla con el muchacho Diciéndole que puede vivir con él Si ya no le toca los pechos Este acepta su manera Tras la lucha El pequeño villano Descubrió Quien es su objetivo Nos enteramos que este Y Shadan Se detestan Pero está bien Puesto que la mayor fuente De poder de Gorma Es el odio Y desea hacer Que el nuevo héroe Lo sienta En la escuela Llega una nueva estudiante Al salón de Kou Kazumi A este le gusta Y tienen una cita Todo va bien Hasta que llega la noche Y al ir a dejarla a su casa Descubre que su madre Es una maldita Que la detesta Al otro día Descubre los malos tratos Que tienen Lady Anillo Aparece frente a los pequeños Secuestrando a la niña El Kiba Ranger Le avisa a su mamá Pero a esta no le importa Mencionándole Que no por ser su madre Tiene que amarla Esto hace que tenga Los chicos van a luchar Y vencen a la malvada Pero escapa El muchacho se encuentra Deprimido por la situación Pero el azul le dice Que no puede manchar El recuerdo Que aún le queda De su propia madre Pronto recibe un mensaje De que si quiere salvar a Kazumi Debe apresurarse Al ir a buscarla La rescata Y se topa con la madre De la chica Que le dice Que ya no la ama Y la abandona Este comienza a sentirse Identificado con todo lo que ocurre Pero más pronto que tarde Se entera que esta Es Lady Collar Y su amiga Todo este tiempo Era el pequeño villano Al enterarse de la verdad Lo agarra Puñetazo limpio Pero la pelea Es interrumpida Por su padre Quien ataca a ambos Luego los demás Acaban con la secuaz De Akomaru A su vez surge El Gorma Palace Que será la base De los malvados Aquí yace El final boss El decimo quinto Emperador Gorma Un momento yo te conozco Eres Doctor Man De Bioman El cual elija Tempo Como su mano derecha Hasta que Shadan Le dice que gracias A sus investigaciones Han descubierto Que pronto nacerá Una sexta bestia mítica Por lo que deben Apresurarse En detener su creación Con dicho hallazgo Le cede el puesto De segundo al mando Estos saben Que para que el tigre Nazca La energía del universo Y la madre naturaleza Deben ser canalizadas Por los cinco héroes Por lo que solo necesitan Acabar con uno Para ganar Kou tiene una pesadilla Y Dilo reconforta Mencionándole Que a la mañana Irán de excursión A una montaña Este se halla feliz Pero al día siguiente Descubre que también Irán los demás Y sale corriendo Resulta que el pequeño Quiere estar solo Con la rosa Puesto que ha comenzado A verla como una madre En su momento de soledad Akomaru Aparece frente a él Junto con Lady Collar Quien anhela Vengarse por sus hermanas Con su joyería Puede invocar sus espíritus Los protagonistas Llegan para pelear Pero son interrumpidos Por los tres generales Quienes secuestran a Ryo En el escondite De los malvados El pequeño le reclama A su padre Porque lo ha interrumpido Pero la violencia Intrafamiliar Se hace notar Lo que genera Un odio tremendo En el pequeño Quien decide abandonarlo Así como también A Gorma Siguiendo Su propio camino De venganza Es así como le avisa A su rival Donde está su amigo Cuando llegan todos Al lugar de encuentro Un enorme terremoto Se siente Es la señal Por lo que huyen Del campo de batalla Y comienzan A canalizar su ki Mientras que el emperador Castiga al niño malvado Por haberlos traicionado Así que lo enviará De nuevo bajo la tutela De Tempo Hasta que le menciona Que aún no ha perdido Pues tiene su carta De triunfo Y la usará Para convertir a Kou En un Gorma Hablando de Este se dirige Al lugar donde se hallan Los chicos Encontrándose con un hombre Con mentalidad de niño Que ama a las tortugas Un momento Yo te conozco Eres Raita De Jetman Lo asusta Para que se vaya Y presencia El nacimiento De Wong Tiger El cual aún es un bebé Por lo que no sabe Cómo controlarse De igual manera El Kiba Ranger Se suba a este Y transformándose En su forma guerrero Va a luchar Contra Lady Collar Sin embargo Aún así No es suficiente Y bota al niño De su cabina Los héroes siguen combatiendo Pero antes de volver A ayudarlos Su rival Aparece frente a él Mostrándole que este Siempre ha poseído A su madre Le dice que si quiere Recuperarla Debe unirse a él Y volverse un gorma Pero se niega Y trata de huir con esta Aún así El pequeño villano La manda volando Kou le pregunta Donde la envió Pero justo Por la colosal batalla Ocurre un derrumbe Que lo aplasta Le dice al héroe Que está destinado A buscarla por siempre Nunca pudiendo hallarla Y solo Encontrándose Con el dolor Tras esto Akomaru Muere Completamente devastado Byakou lo anima Mencionándole Que no debe rendirse ahora Que debe luchar Para hallarla Más determinado Que nunca se une A la gigantesca batalla En donde se descubre Una nueva combinación Uniendo al One Tiger Al león Al Pegaso Al Kirin Y al Fénix Formando Al Sensei Gatai Kiba Dai Oh Con el que por fin Destruyen de una vez por todas A las ladies Un nuevo monstruo ataca Y Gaara lo acompaña Al enfrentarse el equipo Kuyaku vuelve a aparecer Interrumpiendo la pelea Pues es ella Quien anhela acabar Con la villana Los chicos se molestan Con esta Pues si no hubiese sido Por su intromisión Soji pudo haber acabado Con la malvada A lo que Daigo La defiende Confesando Que la ama Kaku le dice que Tanto para amar a alguien Como para luchar Junto con alguien Lo más importante Es la confianza Las rivales tienen Un uno pa' uno En donde le pregunta Por qué le tiene tanto odio Gaara le enseña Una cicatriz Y comienza la batalla Pero no es justa Pues la criatura de turno La rincona El verde llega Para salvarla Pero caen en su trampa El monstruo Las aprisiona Dentro de su cuerpo Aquí Se entera que Por la contaminación Del mundo Que le afecta De sobremanera A Kuyaku No le queda Mucho tiempo La única forma De salvarse Es con las lágrimas Sagradas del pavo real Pero nadie sabe Donde están Daigo le dice Que hará lo que sea Para proteger a quien ama Por lo que comienza A destruir A la criatura por dentro Puñetazo tras puñetazo La chica le da su ki Al ver que puede liberarse La villana Acaba con su propio secuaz Pero ya era tarde Puesto que pudieron salvarse Ha demostrado Que aún con los puños Ensangrentados No se rendirá Hasta el último minuto Tras la lucha La guerrera le dice Que él Debe quedarse Con sus compañeros Para seguir peleando Mientras que ella Emprenderá un viaje Para buscar las lágrimas Prometiendo Volverse a encontrar Andando en motocicleta Se les cruza El hombre niño Que pide ayuda Se ha encontrado Con los tres chiflados Estos hablan con Shoji De que quieren abandonar Gorma Pero Saidos les dijo Que si quieren hacerlo Deberán vencer a los héroes En un juego de béisbol Le dicen que deben usar Gorras especiales Que poseen una bomba Explotarán las del equipo Que pierda O si se las quitan Antes de que termine el partido Pero todo es solo una fachada Es falso El azul Queriendo darle Una oportunidad A ese trío de inútiles Acepta El juego empieza Y usan sus habilidades Los rangers Están a punto de perder Shoji debe batear La última bola Aún está dudoso Pero confía en ellos Hasta que se les escapa Golpeando a Ryo Por el impacto Se le cae la gorra Y esta genera Una tremenda explosión Sabiendo que todo era falso Se harta de sus mentiras Y gana el juego Y luego del típico episodio De los clones malvados Aparece un poderoso rival Jin Matova Un momento Yo te conozco Eres Lewanda De Flashman Y el Dr. Kemp De Liveman Y el emperador transa De Jetman Siempre que sales Es señal de que la serie Será buena verdad El cual es un artista marcial Su maestro Era el padre de Aki Su antigua novia Pero era un maldito Que le enseñó De la forma más cruel posible Busca enfrentarse A grandes maestros Hasta que se topa con Ryo Al cual también derrota Kaku le dice a este Que no podrá vencerlo Pues su oponente Es un experto En el karate oscuro Y con el estilo Del colmillo de leopardo Acaba con la vida De quien se enfrente Apoyado por sus amigos Le dan ánimos Y va a luchar Una vez más Contra este Tienen diferentes posturas Pues el malvado Cree que las artes marciales Son para asesinar Mientras que el héroe Piensa que son Para ayudar a los demás Pero tras una dura pelea Jin le propina Un golpe tan fuerte Que lo deja ensangrentado Y convulsionando En el piso Así que el maestro Lo somete a un infernal Entrenamiento Tras matar a otro experto La chica Quien dedicó su vida A la medicina Para ayudar a los demás Le pide que se detenga Pero este solo le dice Que si se acerca a él La asesinará Cuando el rojo Está listo Lo vuelve a desafiar A un uno pa' uno Sin camiseta Literalmente Con sus rápidos Y duros golpes La situación está empatada La exnovia aparece Lo que lo distrae Por un momento Ryo aprovecha Y le propina Un golpe Que lo manda a volar Mientras todo esto pasaba El resto del equipo Se enfrentaba a un monstruo Que los vence Hasta que llega el héroe Y ya siendo mucho más fuerte Con su hora Lo derrota Y salva a sus amigos Jin se arrastra por el suelo Topándose con Sairos El cual ha canalizado Una oscura energía Y necesita que un poderoso guerrero La utilice Por lo que le da la oportunidad De convertirse en un demonio Solo tiene que abandonar su humanidad Y tener un corazón frío Aquí se dirige hasta él Para ayudarlo Desea que vuelva con ella Y se olvide de pelear Pero este Acaba con su vida Recibe el poder Sin embargo Pasa del villano Pues seguirá Su propio camino Volvemos a ver al hombre Niño tortuga Quien al escuchar El carro de ramen De la anciana Que acostumbra a comprarle Va hasta allá Pero se encuentra con Kazu Este le dice Que desea ayudar a la abuela Porque cuando llegó a Japón No tenía dinero La mujer le regaló un plato Y al probarlo Le gustó tanto Que quiso pagarle Ahora siempre que puede La ayuda También descubrimos Que el gordo Se llama Cameo Y es un artista De dibujos infantiles Pues le gusta Ser felices A los niños con estos Se encuentra Una misteriosa gema Y son atacados Por los generales Los demás chicos No pueden ir al rescate Puesto que comienzan A ver ilusiones Que los mantienen ocupados Todo esto Era obra De un nuevo grupo de villanos Los cuatro Reyes Devas Cada uno representando Un punto cardinal Varios que ya han interpretado Otros roles en Super Sentai Pero si me detengo a nombrarlos No terminamos nunca El equipo logra salir de su trampa Para ayudar al amarillo El cuarteto de guerreros Se fusiona Creando a un monstruo Con cuatro cabezas Y engrandeciéndose Con los mechas Los vencen Y todos felices Pero no tan así Puesto que los Devas Demuestran tener La capacidad de revivir Al mismo tiempo Que la gema Que encontró Cameo Libera una misteriosa energía Una nueva criatura Los ataca Con poderosos explosivos Cuando le lanza Uno al Kiva Ranger Este se distrae Porque comienza A tener visiones De su madre Al explotar Pierde su transformación Y por fin Todos se enteran Que es Kou El villano Lo secuestra Junto con otros niños Para obligarlos A realizar trabajos forzados Mientras que en la base Los héroes poseen El changer Y la espada Conociendo que esta Puede hablar Entonces La madre del muchacho Se les aparece Está utilizando Lo poco que le queda De aquí Para comunicarse Con ellos Les menciona Que hay una razón Importante Por que mantuvo Un secreto Su identidad Y revela La gran verdad Ella es de la tribu Dai Pero el padre del chico Es de la tribu Gorma Dentro de él Yace El poder de los malvados Por ello A la edad de 4 Lo marcó Con la figura del tigre Para neutralizar Dichas fuerzas Sin embargo Aquel sello Ya está perdiendo Efectividad Y si no hacen algo pronto Para su décimo cumpleaños Se convertirá En un monstruo No saben que hacer Hasta que regresa El abuelo Quien les compró Un juguete nuevo La ki Power bazooka Aunque tienen el problema De que para activar Su máximo poder Necesita 6 gemas Lai Lai Y la sexta La posee Kou Hasta que el anciano Les dice que existe Una séptima Al preguntarle Si habrá otro Dairanger Les responde que no Ya que su poder Es distinto Y posee otra forma Kazoo recuerda A la que encontró Cameo Por lo que va a buscarlo Este le dice Que lo asustó Y la tiró Al encontrarla Se convierte En una tortuga Los niños Terminan con su trabajo Han encontrado El portal al infierno El cual libera El poder espiritual Una fuente infinita De energía Por lo que los chicos Deben apresurarse En detenerlos La tienen complicada Con el power up enemigo Pero consiguen Tapar el hoyito Del diablo Y quitarle sus poderes Luego le dan Una cucharada De su propia medicina A la criatura de turno Y prueban con él La bazooka Y aunque no usen Todas las gemas De igual manera Tiene la fuerza suficiente Como para acabarlo Rescatan a los pequeños Pero esto Aún no termina Puesto que le preguntan A Kou Cuando cumple años A lo que les responde Que no tiene idea Kameo vuelve a ser un humano Pero es perseguido Por la gema Y el emperador Gorma Utiliza su tercer ojo Que todo lo ve Y con la caña de pescar Del monstruo derrotado Saca desde el infierno Al mismísimo A Komaru Los cuatro debas Atrapan al gordo Kasu llega a rescatarlo Pero al estar solo Lo aprisionan Y le colocan La máscara maldita Bad Con la cual será manipulado Y su energía Se agotará Hasta morir El equipo lo encuentra Sin embargo El maestro les dice Que no hay forma conocida De rescatarlo Mientras que el abuelo Le dice a Kameo Que este en realidad Es la super bestia mítica Del ki Conocida Como Daibugen Que ayudó Hace seis mil años En la guerra Pero como no le gustaba Pelear Se ocultó Y se transformó En humano Para vivir entre ellos Sin conflictos Este no lo acepta Para él Siempre fue un humano Hasta que se entera Que el amarillo Está en peligro De esa manera Se determina ayudarlo Por lo que el viejo Le menciona a los demás Que ahora que tienen Las siete gemas Pueden usar la bazooka Para romper la máscara Maldita Al hacerlo Su amigo es liberado Y los devas No tardan en llegar Usan en estos El poder de su nuevo finisher Por lo que se engrandecen Al llamar a los mechas La tienen complicada Pues estos son demasiado fuertes Y Kameo Por fin se transforma En el enorme robot tortuga Al cambiar al modo guerrero Sirve como una fortaleza Inquebrantable Que soporta Todo tipo de ataques Y a su vez Se une con los demás Formando Al Shishisei Gatai Heavy Armor Key Palace Con este power up Acaban a los monjes De una vez por todas Y luego de pelear Contra un monstruo Mexicano Porque Águila Sombrero Alcohol Amigo Y de que Lin Se enamora de un fotógrafo Un momento Yo te conozco Eres Takeru de Maskman Quien resultó ser un monstruo bueno Pero de igual manera Es asesinado Los chicos van a ver Una demostración De un extraño arte marcial Que parece un baile Y se les hace aburrido De pronto Vuelve a aparecer Jin Quien se enfrenta a Ryo Con su transformación De demonio Ha alcanzado otro nivel Y con su nueva técnica El puño demoníaco Baile de la araña Le propina un poderoso golpe Que le deja la marca De una araña Esta comienza en su estómago Y poco a poco Subirá hasta su cuello Al alcanzarlo Morirá Los demás intentan Luchar contra este Pero no consiguen Hacerle ningún rascuño Volviendo para ver El estado del rojo Le dan ánimos Y mostrándose en buen estado Cuando en realidad Tienen grandes heridas El maestro Que practicaba el baile Se presenta como aquel Que le enseñó a Kaku Le dice a Ryo Que el secreto De las artes marciales Es un estado psicológico Al tener la mente Y el corazón calmado Podrá librarse De todo miedo Causado por su adversario Cualquiera puede caminar Sobre una rama Que yace en el piso Pero pocos son los Que se atreverían Si esta pendiera De un enorme acantilado Con dicha imagen Siente el miedo Pero al imaginarse Que lo hará por sus amigos Se llena de valor Y al ver que es su mano Y sangre Se da cuenta Que pertenece a estos Al ir a enfrentarse Al demonio Por fin limpia su mente Y corazón Desapareciendo la marca De la araña Y de una vez por todas Derrotándolo Sin embargo El monstruo episodico Estaba esperando A que la pelea Terminase para dispararle Un poderoso proyectil Al ganador Este se dirige al rojo Pero Jin se levanta Y lo recibe por él Diciéndole que será él Quien lo venza El equipo acaba Con la engrandecida criatura Y mientras la lucha Se llevaba a cabo Saidos toma el cuervo Del demonio Llevándoselo consigo Ven en la tele Una noticia De que un hombre Fue salvado Por un extraño pavo real Así que se dirigen A investigar Hallándose con Kuyaku Le preguntan Cuál es exactamente Su historia con Gaara Contándoles que hace milenios Eran mejores amigas Pertenecientes A la tribu Dai Pero un día Enormes escombros Cayeron sobre ellas La villana La protegió Salvando su vida Pero terminó Con una enorme Y profunda cicatriz Al ser tan pequeña Le afectó mucho Y la guerrera Decidió enmendarlo Quería sanarla Por completo Por lo que se fue A entrenar A las montañas Y fue bendecida Para ser la encarnación Del pavo real Buda Pero cuando volvió A su pueblo La guerra ya había comenzado Dándose cuenta Que su amiga La había traicionado Tras buscar Por fin haya Lo que tanto anhela Pero Daigo la aleja Advirtiéndole Que esto debe ser Obra de un poder enemigo Era del monstruo Episódico Que crea ilusiones Acompañado de Gaara Quien revela Que la razón De su traición Fue porque a ella No le importaba Tanto la condición De su rostro Siempre y cuando Su amiga estuviese con ella Pero cuando esta Se marchó Se sintió abandonada Por lo que buscó En Gorma Una salida A su soledad Cuando intenta Aclarar las cosas Ya es tarde Porque deben pelear Tras vencer Al enemigo de turno Cuya Aku se siente Desesperada Pues no le queda Mucho tiempo Una noche Kameo ve por su telescopio Una enorme sombra Cerca de la luna Al mismo tiempo Que a Kou Le pasa algo extraño Una gran cantidad De energía A Joe Fluye de su cuerpo Mientras duerme Byaku usa su ki Para entrar en sus sueños En donde se proyecta A Komaru Le dice que muy pronto Será su décimo cumpleaños La única forma de salvarse Es que encuentre a su madre Antes de dicha fecha Pero él se encargará De que duerma hasta entonces El emperador revela Que le cayó bien el niño Y se sentía solo Por eso lo revivió El enano le dice a su padre Que pronto lo superará Este no se queda De brazos cruzados Y le brinda su energía A un monstruo de Pachinko Como si quedara alguna duda De que esto proviene de Japón Y causa un enorme caos En la ciudad A la vez que usa Sus habilidades Para despertar Al Kiba Ranger Y manipularlo Para que ataque a sus amigos Con tanta destrucción La tortuga aparece Para advertirles Que dejen de luchar O si no Él vendrá Pero ya era tarde De pronto Todo se oscurece Y desde el cielo aparece La bestia Rey del miedo El gran Dios dragón Daijin Ryu Espanta a los malvados Pero al mismo tiempo Revienta a gran parte De la ciudad Su ataque Se lleva a muchas víctimas Todos están desesperados Y no saben que hacer Esta es la amenaza Más grande A la que se han enfrentado Cameo les avisa Que dicha criatura Es quien protege La paz en el universo Y como en la tierra Se está llevando a cabo La lucha de las tribus Ha descendido Para acabar Con toda la humanidad Kaku les dice Que su prioridad Es que busquen a Kou Al marcharse Este abre Un pasadizo secreto Y se dirige Hacia el mismísimo Palacio Gorma Los malvados Intentan atacarlo Pero con solo liberar La energía del Jou Los repeles sin problemas Acercándose Hacia el emperador Al cual le propone Una tregua Si no detienen su lucha Todos morirán El villano no acepta Mostrándole que su monstruo Acabará con los héroes Quienes se ven obligados A seguir combatiendo Entonces El dragón Llega a la dimensión Destruyéndola El emperador Va a caer al vacío Hasta que es salvado Por el maestro La colosal batalla Es interrumpida Por el Taijin Ryu El cual de un solo pisotón Aniquila al pachinko Y está por destruir a Ryu Cameo se transforma Y lo protege Pero el enorme dios Es demasiado poderoso De pronto Este se detiene Y vuelve a irse al espacio Las tribus Habían declarado La tregua Lin sigue buscando a Kou Hallándose solo con Biakou Mencionándole Que se separaron Tras la confusión Al mismo tiempo Que los chicos Encaran a Kaku Diciéndole que algo Está ocultando Pero este solo les menciona Que no sabe Cuando romperán el pacto Y que se preparen Para ello Tras esto Se marcha Jin logra escapar De las garras De Saidos Y es aliado Por los héroes Ryu comienza a cuidarlo Le da un hogar Le prepara comida Trabaja hasta tarde Para ganar más dinero Y así ayudarlo Y le pregunta Por qué hace todo esto Le responde Que fue porque Lo salvó Del ataque del monstruo Le contesta Que solo lo hizo Porque él Quiera acabar con él No hay otra razón A lo que el rojo Le replica Que también hace Todo esto por lo mismo Porque será él Quien lo venza El demonio le confiesa Que no le queda mucho tiempo Y cuando llegue el momento Deberá matarlo Indicándole su punto débil Luego el resto del equipo Lucha contra una criatura Cuando lo dañan Huye Y al seguirlo Se enteran Que se trata Del mismísimo Jin Saidos aparece Para decirles Que le ha brindado El poder Gorma Para convertirlo En Garouki Bajo su control Se vuelve a transformar Y los ataca Entendiendo sus palabras Ryo asesta Su espada En su punto débil La criatura Quiere morir A lo que el general Los ataca Separando a Jin De su parte Gorma Es así como el demonio Y el Ryu Ranger Luchan codo con codo Contra los enemigos Al enfrentarse a Saidos Bloquea sus golpes Y huye El equipo acaba Con Garouki Y tienen una última batalla Que termina con Ryo Sin poder golpearlo Su rival le dice Que es muy ingenuo Y que debe dejar de serlo Para los peligros Que más adelante vendrán Ahora debe marcharse Porque si está con él Perderá la esencia De quien es en verdad Al despedirse Le agradece Por haberse preocupado por él Siguiendo su camino Se halla con Saidos Quien lo espera Con su ejército Este aún con todas sus heridas Le planta cara En su última batalla Pero al final Jin Muere Una vez más Los tres ciflados Desafían a Soji Le gana en sumo la lápida El lucha libre a la teléfono Y ahora debe enfrentarse A Kamikaze en una carrera Sus motocicletas Tienen un dispositivo explosivo Necesitan pasar Por distintos checkpoints Y obtener las llaves En dichos lugares Para poder salvarse La última se encuentra En la meta Y solo hay una Por lo que el perdedor Explotará Así que tienen Una intensa batalla En la que ambos Van tomando la delantera Hasta que el azul Va a ganar Y el malvado Recibe una llamada De Saidos Diciéndole que todo Va de acuerdo al plan Puesto que las motos No tienen explosivos Ya que estos Se hallan en la meta Si cruce primero Morirá Así que debe perder Pero esto le molesta Y queriendo demostrar Que es un hombre Empuja a Soji Para que se caiga Y sigue hacia adelante Sus amigos Intentan detenerlo Pero son arrastrados Juntos con el general Hasta la meta Creando Una enorme explosión Una de las bombas Era engrandecedora Y Saidos crece Los chigos lo aplastan Como a Don Ramón Y sale huyendo El Tenma Ranger Se siente triste Pues los chiflados Eran de Gorma Pero al mismo tiempo Eran unos idiotas Los lentos Que tardan En aprender las lecciones Tal cual El mismo Pero a la mañana siguiente Recibe una llamada Eran estos Quienes no estaban muertos Andaban de parranda Y le cuentan Que han abandonado A los malvados Y planean seguir Su propio rumbo Para liberarse De sus pecados Le envían un paquete Con sus palabras Le dan ánimos Mencionando que ya Son amigos Daigo visita a Kuyaku Tiene una pista En donde podrían estar Las lágrimas Hace mucho Una aldea sufría De una enfermedad Y al encontrarlas Las bebieron Jurándose Por lo que es posible Que aún se hayen cerca De pronto son atacados Por Gaara Quien hace que el verde Caiga de una gran altura Pero encontrando Lo que tanto buscaba Mientras que la guerrera Se enfrenta a la general Ante la dura batalla Esta está arrinconada Por lo que libera Una explosión de Ki Lo que deja a la malvada Con una enorme herida En los ojos Dejándola ciega Daigo sale a la superficie Feliz Porque al fin Tiene lo que buscaba Sin embargo Frente a él Aparece Kaku El cual le dice Que es imposible Que Kuyaku se salve Pues la contaminación Del mundo Volverá a afectarle Daigo le dice Que entonces La utilizará Para eliminar La contaminación Pero eso supone Un problema La humanidad Ha vivido mucho tiempo Con un sistema inmune Hacia los gérmenes Es así como Sus cuerpos Pueden luchar Contra enfermedades Si esos gérmenes Desaparecieran Sus sistemas inmunes Ya no serían capaces De protegerlos De las enfermedades Y cuando una nueva Aparezca Causará Una gran ola De muertes El verde No escucha razones Y sale huyendo El maestro Lo detiene Y se enfrentan Hasta que aparece La guerrera Quien no acepta Usar las lágrimas Pues entiende El problema Que eso conlleva De igual manera Las toma Y las lleva A la cual Sana con estas Permitiéndole ver Nuevamente Y desapareciendo Su cicatriz De una vez por todas El CC Ranger Sostiene a su amada Diciendo que es injusto Esta le dice Que su objetivo inicial Era salvar a su amiga Y por fin cumplió Su deseo Agradece Haber sido revivida Pues gracias a ello Pudo conocerlo Tras despedirse Uyaku Muere Otro día Unos niños Descubren por casualidad El escondite de Akumaru En donde tiene A la madre de Kou Este envía Su monstruo más poderoso Que trajo Desde el mismísimo infierno Y Kazuchi Cuando los pequeños Salen corriendo Se topan con Lin Así que llama a sus amigos Y la lucha comienza La criatura libera Una gran cantidad De poder Joe El malvado Toma a la mujer Y se la lleva Antes de marcharse Esta consigue lanzarles Un anillo Pero cuando les iba a decir Cómo usarlo Un enorme terremoto Se siente Era el Daigin Ryu Quien volvió Al sentir La energía negativa Lin descubre Que lo que les intentaba decir Era que usen las joyas Lai Lai Al canalizar su energía Sale volando Al mismo tiempo Shaddam se encuentra Con su hijo Diciéndole que no tiene sentido Seguir teniendo a la madre De Kou con vida Pues si la matan Este nunca podrá curarse A lo que le responde Que no es asunto suyo Y desea que el pequeño Vea a su madre Antes de convertirse en Gorma Para que así Sufra Esa sería la forma Más cruel Que lo llenaría de odio Y cuando eso pase Estará sobre ellos En la jerarquía Por lo que el general Va de una extraña manera Hacia el emperador Y vuelve Diciéndole a su hijo Que las órdenes Son matar a la mujer Saido Shigara Se enfrentan a Ikazuchi Mientras que Shaddam Va al escondite En donde esta Recibe el anillo Y el equipo Llega a rescatarla Una nueva lucha Se lleva a cabo En donde consiguen Hacer que los villanos Huyan Y por fin La salvan El problema Es que los generales Aprovecharon el caos Para llevarse La espada La mujer les dice Que la necesitan Para realizar el ritual Y salvar al pequeño Y que su cumpleaños Será el 24 de diciembre O sea Mañana Al mismo tiempo Que el Daigin Ryu Controla una gran cantidad De gente Para que vayan A la cima De un edificio Cameo les advierte Que el dios dragón Les está dando Un ultimátum Si no detienen la guerra Hará que todas esas personas Salten y mueran Por lo que Kaku Toma una medida desesperada Y va una vez más A la base de los malvados Aquí Por haber fallado Shaddam expulsa Su hijo de Gorma Y tras risas y burlas Promete vengarse El maestro Vuelve con Byakou Sin decir nada Al usar la joya Descubren en donde Saiyakou Al ir en su búsqueda Se topan con Akomaru Quien se sube sobre Ikazuchi Y pelean El Kiba Ranger También se une Para acabar con los protagonistas Hasta que por fin La mujer le dice Al pequeño villano Que se detenga Revelando que ella Es su madre Cuando nacen gemelos En la tribu Gorma El mayor debe ser asesinado Pero esta no pudo hacerlo No teniendo más opción Lo abandonó Y huyó con Kou Akomaru sale corriendo Encontrándose con Shaddam Quien le confiesa Que todo es cierto Que ironía del destino Que ya no tenga un propósito Pues desde ahora Los Dairanger Ya no son sus enemigos Y no les interesa Que el blanco sea uno de ellos Por lo que lo ataca Sin piedad Ryo entra en la cabina Del Kiba Ranger Y lo noquea Dándoselo a su madre Para que inicie el ritual Tras ello Por fin logra salvarlo Sin embargo Su felicidad no dura mucho Pues por la incesante lucha Contra el engrandecido Ikazuchi Enormes piedras caen Sobre la mujer Todo el lugar Se comienza a derrumbar Y esta solo le alcanza A decir que lo ama Y que luche Por la justicia Obligándolo a ir A combatir Con su más poderosa Combinación Acaban con el monstruo Un debilitado Komaru Llega hasta donde está su madre Que le dice Que siempre quiso conocerla Esta le pide perdón Por todo Se toman de las manos Y finalmente El lugar se termina De derrumbar En donde ambos Mueren El equipo consuela a Kou Mencionándole que ella Siempre vivirá en su corazón Tras ello Pasa la navidad con Lin El problema viene ahora Puesto que nos enteramos Que el maestro Kaku Hizo un trato con los malvados Ellos le devolvieron a Beako Pero con la condición De que debe separar A los Direngers Y al mismo tiempo Volver a ser un general De Gorma Y con esto Llegamos a la recta final De la serie El discípulo del maestro Siryu Aparece en la ciudad Colocando una enorme antena El equipo va a ver Que pasa Kaku les confiesa la verdad Ahora el Ha vuelto a ser Uno de los villanos Pero a cambio Para que el Daijin Ryu No vuelva Gorma dejará de atacar A los inocentes Ahora su deber Es dejar de ser héroes Y volver a sus vidas normales Pero estos no aceptan Cuando van a su vieja base Se dan cuenta Que está sellada Aunque consiguen entrar Toda la tecnología Había desaparecido Excepto por sus clásicas Motocicletas También van a investigar La antena Pero al tocarla Reciben una poderosa descarga Una vez más El discípulo se deja ver Al perseguirlo Notan como la policía Lo ataca Y este los hiere Por lo que van a combatir Shadam le dice al maestro Que aún estos No se han separado Así que se entromete Cuando Kou y Kameo Van a ayudar a los demás Quitándoles sus gemas La lucha se hace gigantesca Y es el equipo Quien lo derrota Al ir a verlo Este se halla con Kaku Pidiéndole que vuelva A ser grande a la tribu Tras ello Siryu muere El maestro les cuenta Que desde siempre Ha sido de Gorma Hace 6.000 años Este se oponía a su invasión Por lo que terminó Uniéndose a Dai Pero nunca fue Su verdadera naturaleza Dentro de los malvados Había gente que lo apoyaba Como aquel Que ellos acababan de asesinar Coloca otra antena Y les dice Que deben pasarle Las joyas Y los changers Los estará esperando En las montañas No saben que hacer Y se cuestionan todo Soji es de los mas afectados Junto con Ryo Quien recuerda a su padre A la mañana siguiente Se reencuentran Los chicos le preguntan Por que las cosas Deben ser así Por que tienen que pasarle Lo que pide Que esta pensando Que es lo que colocó En la ciudad Pero este se niega a responder Y los ataca Comenzando Una brutal pelea En donde les regresa Todas y cada una De sus técnicas Al utilizar la bazooka Pareciera haberlo dañado Sin embargo se levanta Y les pregunta Si creen que con eso Pueden detenerlo Canaliza el Ki y el Joe Que provienen de las antenas Y los ataca Hiriéndolos de gravedad Al despertar Se dan cuenta Que ya no tienen Ni las gemas Ni los morfers Pasa un tiempo Y todos vuelven A sus vidas normales Aunque pareciese Que están bien Por dentro Tienen un enorme sentimiento De melancolía No saben Cuál es el verdadero rumbo Que deben tomar Hasta que extraños sucesos Comienzan a ocurrir Lina observa Como el anillo De la madre de Kou Brilla Kazu Quien le estaba cortando El pelo a Cameo Nota como se vuelve A convertir En una tortuga Shoji ve a los tres chiflados Dándole ánimos Daigo habla Con el espíritu De Kuyaku Así como también Ryu recibe Una lección de Jin Al mismo tiempo Que se anuncia La batalla Por saber Quien será El décimo sexto Emperador Gorma Los contendientes Deberán librar Un uno pa' uno Sin camiseta Duelo a muerte Con cuchillos Sus peleadores Son Shadam Quien anhela Llevar la maldad Al mundo Y Kaku Quien quiere hacer Que la tribu Abandone el camino Del mal Los generales Saben que el viejo maestro Es invencible Con el poder De las antenas Por eso las colocó Así que envían A Saidos A destruirlas Sin embargo Los héroes Quienes ya sospechaban Que algo extraño Iba a suceder Se reúnen frente a esta Y se preparan Para luchar Comenzando así La tradición De realizar Las clásicas poses De transformación Pero sin tener Puesto su traje Utilizado En los momentos Más cruciales De la franquicia Tras ello Se determinan A vencerlo Mientras que Tempo Se dirige a avisarle Al décimo quinto Emperador Que el duelo comenzará Sin embargo Al entrar en su salón Shaddam Está con este Y lo ataca Proclamando Que es un traidor Asesinándolo El uno pa' uno Da inicio Y todo parece ir bien Para el maestro Hasta que Saidos Lanza un Kamehameha Que supera la barrera De los héroes Acabando con la antena Yaciendo en el piso El equipo se determina A vencer Y recibiendo el apoyo De todos sus viejos compañeros Logran invocar Las gemas Lai Lai Y los changers Con los que se vuelven A transformar Así como también Kou Quien se une El mayor se engrandece Y les enseña Su nueva técnica Con volcanes en su cabeza Destruye la ciudad Kameo consigue convertirse En Daimugen Y lo aplastan Saidos desea Seguir luchando Pero de pronto Ve como su cuerpo Comienza a convertirse En arcilla Sin ningún tipo de explicación Y de manera repentina Muere Al mismo tiempo Que Shaddam Derrota a su adversario En las motocicletas Los Dairangers Van en su búsqueda Hallándolo En un pésimo estado Esta les pide perdón Por no haberles contado Todo desde el principio Y encaminándolos A que luchen Pues ahora Son lo único Que puede salvar el mundo Los chicos le dan sus manos Y tras sentirlos Kaku Muere Rápidamente Se dirigen al palacio En donde el general Ya quiere asumir su cargo Para ello Necesita la joya Que sacude la tierra Que posee El emperador Aún así Este mismo le dice Que no puede Pues seguirá comandando Hasta que muera Y por fin Nos enteramos De la gran verdad Cuando se libró la guerra Hace 6.000 años Muchos guerreros De ambas tribus Murieron Incluyendo a sus compañeros E incluyendo al emperador Saddam Sobrevivió Y con sus poderes Creó marionetas de arcilla Dándoles los recuerdos De los que perdieron sus vidas Lo estuvo manipulando Y liderando Gorma Desde las sombras Para no tener que lidiar Con los políticos De la tribu El emperador muere Dándole la joya Y se convierte En el más poderoso Al mismo tiempo Gaara lucha contra Lin Y Daigo A este último Se le cae la pluma De Kuyaku Y esta se consume Para manifestar su espíritu Revelándoles La verdad Al morir E ir al cielo Se encontró Con su vieja amiga Con la que están peleando Es una marioneta La cual rápidamente muere La guerrera le menciona Que ya no podrán volver a verse Pero que cada día En el más allá Pensará en él Tras ello Se despide Y las cosas se descontrolan Pues ahora que el viejo general Ha ascendido Al decimosexto emperador El Daijin Ryu Vuelve para atacarlos Por lo que se libra La gran batalla final En donde todo el equipo Se enfrenta a Shaddam Sin embargo Es interrumpida Por el espíritu de Kaku Que les dice que el poder del Ki Y del Joe Eran uno solo Que fue dividido Como contrarios Están destinados A luchar por siempre Por lo que su pelea En este momento Es mejor terminarla O van a ser destruidos Sin razón alguna El dios dragón se va Así como también Todas las gemas Que se separan De sus dueños Pero Ryu Aún quiere vengar La muerte de su maestro Por lo que se dirige Donde el emperador Y lo desafía A un dola a muerte Con cuchillos Que termina ganando Nuestro protagonista Dándonos Un último giro de la trama En donde antes de morir Shaddam descubre Que todo este tiempo Él también Era una marioneta El palacio explota Y desde lo lejos Se ve al Ryu Ranger Quien pudo sobrevivir Luego trataron de buscar Alguna pista del general O de Gorma Pero no hallaron nada Tras todo terminado Deciden separarse Unen sus manos Y se despiden 50 años después Ya ancianos Deciden reunirse Un viejo río Enciende la televisión En donde podemos ver Que la tribu enemiga Ha vuelto a atacar Estos se dirigen Al campo de batalla Solo para ver A sus nietos Los cuales Han heredado Sus poderes Juntos sacaban Al monstruo de turno Los viejos héroes Contemplan Y comprenden Que la humanidad Siempre deberá luchar Por un futuro mejor Así como lo hicieron estos Ellos son Dairanger Fin Si Yo sé que hay muchas dudas Sobre todo Como es que Shaddam Es también de arcilla Si se supone Que él lo planeó todo Y a su vez Como es que nunca se explica Como tuvo hijos ¿Es Kou mitad arcilla? Preguntas que Lamentablemente Nunca se resolvieron Y solo hay que entender Que esta serie Es una parte De un todo Un ciclo sin fin De la lucha Entre el bien y el mal Y quizás Tan solo quizás Nunca buscó Que los misterios Se resuelvan del todo Y nunca tener Una conclusión Afirmando Que el único modo De buscar la paz Es que la gente Pelee por esta Generación Tras generación No por nada La serie se llama Dairanger Dair significa grande Pero al mismo tiempo Tiene otro significado Dair también Significa generación O tal vez Solo sean ideas mías Para tratar de justificar El final Que a mucha gente Le pareció de lo más extraño Teniendo en cuenta Que por lejos Es de las mejores series Del Super Sentai En fin Si el video te gustó No olvides darle like Comentar Y suscribirte Aquí podrás ver un video Que seguro te gustará Y acá todos los resúmenes Del Super Sentai Nos vemos en la próxima Les ha hablado Nico Y adiós En memoria De Tatsuya Nomi Kojinaka Ulf Autsuki Shuko Ueda Itakeshi Kugabara Tatsuya Nomi